¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu panita pinceladas una vez más contigo Estamos en el test server probando el nuevo robot, se llama Pathfinder o Finder Y está bastante loco, las habilidades son nuevas, así que felicito a Pixonic por sacar por fin algo nuevo Y está bastante interesante, aunque lamentablemente está muy pero muy fuerte, ¿sí? Está muy fuerte para ser sincero, pero esto es test server Ahora, fíjate, tiene tres habilidades, aquí la track que es activa Hunter que es pasiva y en Fable que también es pasiva, ¿no? La que nos interesa, la primera, la track, ¿qué hace? Marca un oponente, ese oponente recibe paralización y también una marca especial Que hace que ese oponente reciba 40% más de daño Si alguien lo mata junto contigo, van a recibir ambos, ¿sí? El efecto Hunter, y el efecto Hunter está por aquí abajo ¿Qué hace ese efecto? La persona que lo tenga tiene un bonus de daño del 15% Y de velocidad de movimiento del 15% Se puede acumular 5 veces, suena bastante, ¿no? Si multiplicas eso por 5 es bastante Al menos para este robot es bastante Ahora, también con la habilidad track vamos a recibir una reparación de durabilidad Y de daño gris 25 y 15% Esto está fuerte Ahora, la otra habilidad que es la Fable o M-Fable, no sé qué significa que es pasiva Si te disparan 800 metros, hasta 800 metros Va a suprimir al oponente 40% Y la otra que se llama track, el alcance es de 600 Está fuerte, sí que está fuerte Yo creo que está bastante fuerte Pero bueno, vamos a ver cómo funciona cuando salga esto en el cuero, ¿sí? Prácticamente va a ser un megatanque Ahora, daños, la arma Aquí tiene un alcance de 600 metros Tiempo que carga en 7 segundos Está bien Yo ya la probé y te puedo decir que tiene demasiada munición Y ese va a ser el nerfeo que le van a dar a esta arma en el futuro Aquí tu panita pincelate, es sincero Esta arma está sumamente fuerte Salta encima de los edificios Prácticamente no te puedes esconder Entonces, vamos a verla porque es como un misil, ¿sí? Y hace un movimiento así, más o menos como la acid en su momento Vamos a ver cómo funciona Y lo estoy equipando de esta forma Pues aquí tengo un drone Pero realmente que el drone, pues, no me quita el sueño todavía El drone es lo más difícil de conseguir en este juego Y lo más difícil de subir de nivel No se te olvide de darle like y suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Bueno gente, y también tenemos una edición especial del Destier Que va a ser Ultimate Casualmente viene en el décimo aniversario del juego No sé si ustedes piensan lo mismo Que quizás War Robots va a ser un evento Para ganarse este Ultimate Destier, ¿sí? A pesar de eso, tiene unas habilidades interesantes Lo primero es que sus anclajes ya no son livianos, ligeros Sino van a ser medianos El arma que va a venir con él se llama Ion Es un arma eléctrica, va a ser la versión Ultimate Y que tiene de especial, bueno Va a tener una habilidad que incrementa el daño y su velocidad durante 10 segundos Una habilidad, pues, esto no lo tiene el Destier Sabemos que esto es un robot básico para entender las mecánicas del juego al principio, ¿sí? Y la otra habilidad es que va a tener un escudo Force Field, ¿sí? El escudo blanco este Y va a ser interesante si en verdad esto va a ser un regalo O va a ser algo que la gente, poca persona va a alcanzar por lo costoso que es Déjame tu opinión de esta edición Ultimate No la pude probar porque el 3 server se cerró muy rápido Y me lancé solamente una o dos batallas con el robot nuevo Y ya, sí, eso fue todo lo que pude hacer Esto me parece a mí que va a ser una sorpresa para el décimo aniversario Ojalá que nos regalen algo porque hace falta que también nos regalen algo Ultimate La vez pasada prometieron un Ares y fue tan imposible conseguirlo que, bueno, yo no lo conseguí en ese evento, ¿sí? Vamos a ver la batalla con el robot Pathfinder Que es lo nuevo que va a venir en la próxima actualización Y bueno, déjame sus opiniones porque tiene pinta que está un poquito, un poquito fuerte Bueno mi gente, tenemos el robot nuevo y las armas nuevas de 600 metros Por lo que ven acá es bastante lento el robot Y tiene una habilidad bastante loca por lo que entendí, ¿no? Pero como yo no soy Ringo, no sé si me estoy equivocando, ¿no? A ver Son unos misiles de 600 metros que te congelan Ahora, la habilidad del bicho hace que el enemigo reciba más daño, ¿no? Déjame acomodar aquí Ajustes de interfaz Elegir manualmente, perfecto Ok Estos misiles deberían de congelar a la persona Y bueno, déjame ponerla Uff, la habilidad se fue Ok, la habilidad creo que sí la pude activar El enemigo recibe más daño Y la persona que me ayuda a matarlo Recibe un bono Un bono ahí Aquí lo marqué Ese man debe tener un bono De 15% de velocidad y de daño Durante toda la partida, ¿no? Y se puede acumular hasta 5 veces Por lo que entendí Pero es que, bueno Tú sabes que el inglés, pues A veces uno Uff, papá Aquí yo tengo Ay, loco, me iba a caer No mames Por el momento no he recibido ni un poquito de daño Y aquí tengo el de On Seeker Porque es que Aquí en Tecervo la gente se mete Con una paja de los Lokis Y los Kisis Y toda esa paja, ¿no? Dame a ver si puedo ayudar al compa ya Pero mira, estos misiles Estos misiles Van por encima, loco O sea Bordean, ¿no? Saltan No mames, loco Ya que es Yo ya sabía Yo les dije Si ustedes ven mis videos de verdad Porque hay gente que no los ve Si no ven tan nada más Por los sorteos Loco, yo les dije que Todos los nerfeos iban a ser Porque venían armas nuevas de 600 metros Eso es todo Esa es Típico del juego Hacer lo mismo Que hay personas que Se sorprenden Y dicen No, no sé qué No, hermanazo Eso es Esto es lo típico Siempre del juego Ahora que sea de hielo Y toda esta paja Pues Ya esto si es nuevo Déjame ver si lo podemos matar Alguien me ayuda Y me ganó otra bonificación Por el momento esto se ve Esto se ve mal, ¿no? Se ve mal Porque está muy fuerte Loco Pero bueno Esto es el test server Déjame disparar Una a una Tiene demasiada munición Esto para hacer 600 metros ¿No? Tiene demasiada munición Gente Es un absurdo Pero bueno Vamos a ver qué sale Porque va a venir Va a venir la época De los tanques Con la nueva nave ¿Sí? La de soporte Pero esto tiene pinta Que va a ser la nueva muerte De los tanques Pero bueno Esto fue una masacre Y eso que este server Todo el mundo tiene Lo mismo Se supone que Bueno, al mismo nivel ¿No? Las mismas equipaciones Esto me ha dejado Sin palabras Como te digo Ok, la habilidad Marca a un enemigo Ese enemigo Va a recibir daño Bueno, díganme ustedes En los comentarios Cómo ven a ese robot En ese mini gameplay Fue muy rápido Pero fue lo que pude probar Este server Ccero Demasiado veloz Pero fíjate La habilidad Más o menos En resumen Es así Se llama Track O algo Por el estilo Pero va a paralizarle Al enemigo Yo me pregunto Si Anticontrol Va a frenar Este efecto No lo sé Porque el juego Se inventa a veces Que las cosas no sirven Aparte de que Paraliza al enemigo Le hace una marca Y el enemigo Recibe 40% Más de daño Si tú lo matas O alguien te ayuda A matarlo Así sea asistencia Que salga Van a recibir Una habilidad Que se llama Haunter Que es Haunter Que es Cazador Es 15% Más de daño Y 15% De velocidad De velocidad De movimiento Solamente Si hacen La kill Si destruyen A ese enemigo Marcado Si no Esto no va a suceder Aparte Tu robot Si hacen La kill Va a recibir Esto Si recuperación De vida Y daño Risk No entendí Bien Si esto También aplica Para los que Te ayuden Ojo Que no entendí Bien esta parte Porque estaba Como mal Explicado Allí Es el test server Hay que esperar Que esto funcione Mejor Podamos probarlo Una y otra vez Pero bueno Este es el primer contacto Esa habilidad Para marcar A los enemigos Es de 600 metros Ya sabemos Que esto no va a salir así Y si sale así Es una locura Sin sentido Para mi Esto debería ser 300 metros Legal Pero bueno Aparte Va a tener Una habilidad Pasiva De 800 metros De alcance Si o sea Si alguien te hace daño 800 metros Va a suceder esto Va a reducir El daño Recibido 40% Que es bastante Ojo Si le colocas Un drone Que ciega Bueno Esto va a ser una locura Este robot Va a tener Muy buena protección Hay que ver Que llegue Al juego Definitivamente Pero así es que va a funcionar Déjame tus opiniones Acerca de todo esto Si traté de probarlo Lo más rápido Cuando vi que estaba abierto El test server Y dije bueno Vamos a ver que sale Mi gente No se los olvide Darle like Suscribirse al canal Dejarme su opinión Acerca de la nueva pesadilla Pat Finder